Bueno, si les parece, vamos empezando. Debo decir que para mí es una grandísima alegría estar hoy aquí junto a Constartin Ternissier celebrando la obra de Marta Ponte. Para mí en particular significa muchísimo, Marta siempre la ha considerado mi maestra, siempre no solo yo, sino diría que muchísimos de los jóvenes puertorriqueños y puertorriqueñas que empezaron a escribir en los últimos 15 años han adoptado a Marta como una forma de reescribir el Caribe más allá de todos los estereotipos y todos los tópicos bajo los cuales se ha escrito el Caribe. El Caribe es una zona de grandísimos escritores y escritoras, pero muchas veces se ha quedado invisibilizado por razones lamentablemente mercantiles, es decir, el mercado del libro, por ejemplo, en Puerto Rico, no es tan grande como otros mercados latinoamericanos y por eso se nos hace a veces más difícil llegar a públicos. Entonces, en sentido, doy las gracias al festival por la invitación de Marta y doy definitivamente las gracias a Olga y a Paco de Candaya por publicar La muerte feliz de William Carlos Williams, que diría que es una de las grandes novelas no solo puertorriqueñas, no solo caribeñas, sino latinoamericanas de los últimos años. Y bueno, nada más para ya pasarle la palabra a Marta, que es a quien queremos escuchar. Ahora, regresaría un poco a esa idea que mencionaba al principio de cómo Marta reescribe el Caribe más allá de esas fantasías o esos estereotipos que circulan en torno al Caribe, el Caribe sexualizado, el Caribe que está muy lejano de lo intelectual, el Caribe que ya hemos todos visto y leído tantas veces. Entonces, el Caribe de Marta es otra cosa, el Caribe de Marta está repleto de puertos, el Caribe de Marta nos lleva en rutas hacia todas partes. Entonces, la primera pregunta, Marta, sería ¿cómo empezar a narrar el Caribe? ¿Cómo en tu obra, cómo en tu literatura empiezas a narrar ese Caribe que indirectamente nos lleva hacia tantos orígenes distintos? Bueno, pues, yo quisiera empezar agradeciéndole a las organizadoras de este… Hay un… ¿Viste? Esto se va a convertir en una sesión espiritista ya, esto está previsto. Y a los organizadores, a las organizadoras que tanto han trabajado en este encuentro, a los compañeros, a la compañera y al compañero de mesa. Yo aprecio muchísimo a Carlos y admiro muchísimo su escritura también, así que es una sociedad de admiración mutua y esas son bastante, ¿verdad?, convenientes y en este caso muy sinceras. Bueno, el interés en el Caribe, en mi caso, en mi subjetividad personal y como escritora, quizá parte de una sensación que he tenido por mucho tiempo, que es el vivir en una especie de jaula, ¿no? Hay una metáfora de Pález Mato, el poeta de los años 30, esta poeta que escribió, pues, poesía basada en las tradiciones afrocaribeñas y también poesía lírica de alta calidad. Él habla de la jaula, Puerto Rico, una especie de jaula de loros tropicales donde, pues, el debate se circunscribe entre los políticos a un retoricismo que realmente el colonizador no entiende, ¿no?, y luego esa jaula donde están estos loros tropicales de exhibición, también es como una especie de laboratorio. Tenemos las fronteras hacia el resto del Caribe insular y hacia el litoral, los litorales del continente, cerradas y controladas por Estados Unidos en una región, por el gobierno, vamos, por el gobierno federal. En una región que antes fue como que muy, mucho más libre en los intercambios, aunque fueran clandestinos, aunque fueran, realmente hubiera algún tipo de control. De modo que esa sensación de encierro es quizá la que me lleva a otras lecturas y a otras fabulaciones sobre la región y sobre el Caribe que yo quisiera escribir y quisiera leer. Y además, luego, cuando vas descubriendo escritores extraordinarios del Caribe anglófono, del Caribe francófono, obviamente, la literatura cubana, literatura de la República Dominicana y la literatura puertorriqueña, que también tiene una tradición ya de dos veces centenaria, pues te das cuenta de que las estructuras, la infraestructura está ahí para desarrollar una literatura bastante libre, que se oponga, de alguna manera, a esa imposición de una identidad, de las entradas y salidas, que es lo más alarmante para mí, pensar que estoy en una situación claustrofóbica y que no tengo control alguno sobre ella, ¿verdad? Entonces, el mar, ayer hubo una mesa aquí sobre el mar, el mar sin orillas, ¿no? Y entonces, el mar se convierte, cuando se ve todo como un encierro, se convierte en una barrera. Las literaturas caribeñas, yo diría que del último medio siglo, quizá más, sobre todo el Caribe anglófono y el francófono también, con pensadores como Glissant, como Fanon, en el caso del francófono, o como el poeta Derek Walcott. Han pensado, han tratado de pensar un Caribe donde la isla no termina en la orilla, sino que la orilla es como una especie de franja que alguien no se atreve a cruzar, pero que realmente lo que importa es el mar que nos une y nos rodea con todo el planeta. Entonces, se trata de una visión simbólica, poética, que ya tiene hasta nombre, ¿no? Estudios archipelágicos y que tiene, y que se estudia, hay una teoría en evolución sobre ese tema de los estudios archipelágicos. Y entonces, también se centra en las islas, sobre todo en las islas pequeñas, que son tan vulnerables, ¿no?, al cambio climático, a los desastres de los que estábamos hablando, nos hemos pasado hablando durante dos días, de la violencia, de la desigualdad social, del mal del turismo. Ayer hablaba la compañera de Palma de Mallorca sobre el turismo como una especie de ocupación, ¿no?, por otros cuerpos del espacio, de los habitantes históricos de ese lugar. Así que para escribir sobre el Caribe, pues uno tiene muchísimas entradas, ¿no? Vamos a pensar en que en las redes que tú mencionas en tu pregunta, se podría empezar por Londres, por ejemplo, ¿verdad?, por el cuadro de Turner, ¿no?, el del naufragio, el asesinato, la matanza de los esclavos antes de que llegaran el slave ship, se podría empezar por ahí. Se puede empezar literariamente por nuestro amado, mutuamente querido, Sebalt. Y este libro sobre la melancolía, donde Sebalt narra cómo sigue este trayecto, creo que por el este de Inglaterra, ¿no?, a pie, una caminata. Y llega a un hotel donde habla con un holandés, o sí, creo que es holandés. Y entonces el holandés comenta que la riqueza que hay en los museos británicos, pues esto ha sido como extraída, sacada de la economía esclavista, que es una de las bases fundamentales del capitalismo moderno. Así que se puede empezar por ahí, ¿no? Yo, esta novela, la novela de William Carlos Williams, que es una novela en cierto sentido también donde hay unos ecos caribeños por la figura de la madre, empieza con un alarido de la madre y un golpe del poeta, golpea las teclas, como que ya no puedes resistir la invasión de esos espíritus, porque eran tres, la abuela, la madre del padre, que era inglesa, pero espiritista también y vivió mucho tiempo en St. Thomas, el hijo de esa señora y la madre, Raquel, que es la pintora, que es Mrs. Williams. Y entonces de noche armaban como unos escándalos, los espíritus se posesionaban de ellos y el padre inglés era el que sacaba el látigo y lo metía en la jaula a los espíritus. Pero empiezo entonces con un recuerdo de William Carlos, que años más tarde dice, yo no tengo esa capacidad de exorcizar espíritus. Y por ahí empiezo, por el miedo en la noche, la figura ya de la madre en edad avanzada, es el día previo al día que ellos han decidido internarla en un asilo, en una casa del pueblo que cuidaban ancianos. Y entonces toda esa convergencia, toda esa confluencia de sensaciones, del miedo de la infancia, del acto mismo, del encierro de la madre y lo que eso representa, para quien lo haya vivido. Así que ese es el comienzo de la novela. Y puede ser también un comienzo con breves tendencias a esa tradición espiritual del Caribe y las voces y los espíritus. Y yo puedo tirarte una pregunta a ti. Eres parte del juego. Es parte de nuestro juego, que tiene que ver también con los comienzos y que tiene que ver con los espacios narrativos, que en tu caso son continentales, continentales en el sentido, y europeos también. como está en esta novela, en las dos novelas más recientes, pero en esta en particular, suelen empezar por un mensaje, una carta de una mujer autora a quien el narrador respeta mucho y sigue sus pasos y responde al llamado. Y entonces, cómo ese mapa que vas trazando, que pasa por Argentina, por Centroamérica, que está desde el norte, creo que de Ohio, una universidad de Ohio o algo así, donde eres profesor. ¿Cómo tú ves las suturas? ¿Cómo se unen esos puntos en un lienzo tan amplio? ¿Cómo se guarda, cómo efectivamente lo hace? ¿Cómo la cierta coherencia y la cierta tensión que es necesaria para volver sobre el texto? Bueno, ahora que te escuchaba hablar, Marta, por ejemplo, sobre esa sensación de insularismo, ¿verdad?, en Puerto Rico, acompañada por ese tipo de fragmentación isleña que produjo el colonialismo, pensaba que tenemos por lo menos esa base como historia larga, ¿verdad? Fue el colonialismo en el que, en el caso del Caribe, produjo esa fragmentación lingüística, cultural en el Caribe, que no era necesaria, donde realmente tenemos muchos más puntos en común que diferencias. Entonces, yo creo que a veces en esos intentos de narrar un poco las fantasías que sobrevuelan sobre América Latina, regreso a esas historias de más larga duración de la historia colonial para de alguna manera entonces tratar de ver cómo todas esas microhistorias son parte de un intento o de los intentos tanto ajenos como propios de narrar América Latina y en ese sentido, obvio, que siento también cierta proximidad con tus extranjeros, con tus errantes, con tus viajeros. Voy a poner en improvisación a propósito de la figura de la madre. Hay una parte muy bonita del libro que dice, así al final, escribir a la madre es traición amorosa. Y entonces pensaba cuál es tu relación con estas políticas de la maternidad y de la lengua materna, porque estamos hablando de Williams Carlos, pero sobre todo estamos hablando de la madre, de Raquel. Entonces, cómo la biografía del hijo pone a la luz a la madre y tú de algún modo reapropias ese gesto para poner a la madre en otro sitio. Y entonces, a propósito de esto, pensaba, por ejemplo, en estas grandes madres que sí tienen una resonancia, no sé, como Violeta Parra, por ejemplo, que finalmente también termina siendo articulada desde el hijo que la escribe y sobre todo desde su hermano, desde esa relación fraternal que él es el antipoeta y ella es la cantautora y es la madre de Chile, por lo tanto, entonces como que queda sujeta a esa política de maternidad. Entonces, pregunto directamente si es acaso la madre y la lengua madre que está puesta de relieve aquí también, una lengua híbrida, cruzada, ¿no?, ¿el único origen o acaso la única frontera? Sí, claro. Uno de los puntos iniciales del deseo de escribir esta novela se parece a algo que dijo Jean Ries a propósito del personaje de La loca en el desbande de Charlotte Bronte, que era caribeña, ¿no? Creo que de la isla de Dominica también, donde nació Jean Ries. Entonces, ese personaje necesita una historia, porque ha quedado como diluido en un desbande y después le pega fuego a la casa y todo, pero no se conocen sus antecedentes, sus móviles, el maltrato, todo el sufrimiento que hay en ese personaje de Berta, la del ático, la del desbande. Pues en el caso de Carlos, su relación con, de William Carlos, su relación con la madre, también problemática al extremo de que él como que hacía todo lo posible, era médico y obviamente ve el deterioro mental de la madre que vive con ellos después que enviuda muchos años y se inventan unos ciertos juegos, como vamos a traducir a Quevedo al español, una novela que supuestamente era de Quevedo, y entonces va notando las ocurrencias de la señora, que tenía mucho ingenio y era muy alerta y sobre todo tenía un comentario, y a él le fascinaba, le fascinaba porque relacionaba esa inteligencia con una inteligencia del encuentro, de la creación poética, el hecho de que todo te asombre, de que encuentres algo fuera de lugar en las cosas más comunes que por lo general ni siquiera miramos. El libro está hecho de las citas que él le copia, que él copia de las ocurrencias y de las historias de ellas, pero aún así, bueno, lo publicó postumamente porque tuvo problemas, después decía que era su mejor libro, pero aún así se nota en la presentación y en un poco cargando, bueno, en realidad el libro es muy lindo, no puedo decir nada negativo del libro, pero está ese deseo del poeta, de haber tenido una madre normal, entre comillas, una mujer generosa, sonriente, todo lo que su madre no fue, porque era una señora que decía lo que le daba la gana y como le daba la gana, y siempre se estaba quejando del frío, de la ciudad, de la gente, que no había elegancia alguna en Estados Unidos, ella tenía aires así como francófonos. Así que ella fue una rebelde, en el caso, es un caso trágico, porque la obra de ella no se conoce como pintora, no se conoce bien, y posiblemente todavía haya objetos en Rutherford, en el desbande de las nietas del poeta, y siempre se la vio allá, sobre todo la familia de la esposa de Williams, como un ser exótico, raro, con aires de realeza, que no merecía. Entonces estaban encontradas ella y la nuera, de modo que ahí había como esa especie de conflicto cultural, lo que sí en todo momento se echa de menos en las cartas de ella, es esa voz suave de la madre, tolerante, que todo lo da por bueno. Incluso decía, no me gustan tus poemas porque a mí me gusta, tú eres demasiado sensual, tu poesía es demasiado sensual, y a mí me gusta la poesía idealista que nos eleva moralmente como seres humanos. Así que sí, es el papel de la madre, pero la madre que juzga, la madre que no se deja someter ni dominar, y en ese sentido no acepta ese rol de la señora de la casa, de la buena madre, exacto, exacto. Y te tengo que hacer una pregunta a ti. No, no, para nada. Lo que te quería... Pensando en la misma que le hice a Carlos, el ámbito, el espacio de escritura que en tu caso es, pues la familia, ¿no? La familia y el círculo en la novela que leí, no en la más reciente. Y entonces esa familia tan alucinante, y cómo es una historia de aprendizaje, de crecimiento y de iniciación. Es una chica muy joven, y su relación con la madre, ahí también, que la madre es como un misterio, finalmente, ¿verdad? Sé que primero era como parte de una colección de relatos, y luego hiciste como una conexión entre los relatos y los personajes, y hay una evolución del personaje también. Porque al final, a pesar de lo caótico, ¿no? Del ambiente y del espacio, todo el mundo está medio loco y alucina en esa familia, y el padre es médico o algún tipo de naturópata que aplica, botánico, y aplica, bueno, remedios a la madre, pero la madre sigue siendo un misterio. No sé si quieres comentar algo. Sí, o sea, creo que probablemente va en la misma línea. Es que, a propósito de lo que tú decías, es como, yo creo que el psicoanálisis nos ha hecho mucho daño, porque nos ha puesto como, en el drama de la madre-hijo, ¿no? El único drama que tiene cabida es el del hijo, un poco. Y la madre, y en Latinoamérica, el padre ausente, ¿no? Esa es la figura, la figura rectora. Pero la madre ausente, la madre que se va, la madre que abandona a sus hijos, ¿no? Y esa era lo que quería explorar sobre todas las cosas en el caso de Amacá. Y variar, el puntapié inicial era un cuento de Chíver, que se llama Reunión, que se trata sobre un padre, que es la historia del hijo con el padre, y es muy absurdo, porque se encuentra en un restaurante, y el hijo, o sea, el padre es súper evitativo, y todo el rato se quiere cambiar de puesto del restaurante para no enfrentar al hijo, y no conversar las cosas que hay que conversar después de mucho tiempo, y al final no habla nada. Y el hijo se va en el tren, y no se ve nunca más, ¿no? Entonces, como, eso devastador trasladado a otro tipo de vínculo. Bueno, veían que hablábamos de William Carlos Williams, hablábamos de Raquel, la madre de William Carlos Williams, y esto ya nos da ciertas pistas de la obra de Marta, que es una de las cosas que también me interesa muchísimo, que es que Marta trabaja con biografías. Como Borges las reescribes, entras en ese archivo, que es un archivo tanto biográfico como archivo histórico, y desde ahí de alguna manera trabajas, y nosotros, bueno, lo hemos hablado antes, la presencia ahí de alguien como Pierre Michonne, con esa idea de vidas minúsculas. Entonces, te quería dirigir un poco hacia allí, hacia esos temas que ayer hablábamos, en torno al archivo, en torno a, en este caso a un archivo que está marcado por las catástrofes del proceso colonial. ¿Cómo es que retomas esas figuras errantes y las reescribes dentro de una tradición que tal vez les es foránea o extranjera? Bueno, vamos a ir por partes, analizando esa pregunta. Lo de la mención de Michonne y las vidas breves, vidas pequeñas. En estos tiempos recientes, estoy muy interesada en la idea de literatura de países pequeños y de literaturas pequeñas y menores, ¿no? Un poco de Les Guatari en lo de menores, pero también la particularidad de literatura de países pequeños, de espacios pequeños. Y es así porque, por razones evidentes del lugar donde vivo y de la geografía caribeña, me parece que tienen unas particularidades, son como especies biológicas que habría que caracterizar y estudiar, ¿no? Y además, he estado también un poco investigando repúblicas, los países más pequeños del planeta. Hay como, después del Vaticano, que es más chiquito, las repúblicas pequeñas, no creo que tenga una literatura, bueno, la literatura del Vaticano. Pero luego hay como nueve países caribeños, que son repúblicas, que son países independientes. Y ahí hay países como Dominica, que hablamos de Jean-Riz ahorita, como Santa Lucía, que es el país natal de Derek Walcott. Y evidentemente se trata de grandes figuras creadoras dentro de la literatura entendida como fábrica de ideas, de modelos, de propuestas, que es lo que realmente hacen ellos. Y entonces también me interesa un poco quitarle el estigma de literatura menor desde que oí a un autor nuestro diciendo que la literatura, no voy a mencionar el nombre, la literatura puertorriqueña es una literatura en contraste con la literatura cubana, que es una de las mejores del planeta, Latinoamérica, la comparo con la Argentina, pero que la literatura puertorriqueña es una literatura menor, ¿no? Entonces no creo que lo haya dicho en el sentido de Deleuze y Guattari, no es como un menosprecio total. Y me he dado a estudiar eso y a ver qué son las literaturas menores con sus defectos, sus fallas y con sus aportaciones también, porque es otra forma de ver la literatura, no como una gran literatura nacional que nos define el ser y que es, yo creo que es esencial la literatura para los pueblos y que de alguna manera es como un baluarte, ¿no? Cultural, como quiera que sea, aunque sea un baluarte pequeñito, pero importante. Y la otra pregunta tiene que ver con el archivo, ¿verdad? Sí, un poco, ¿cómo te metes en ese archivo un poco ruinoso y construyes historias? Pues bien caóticamente, porque yo soy así como attention deficit disorder all the way. Y entonces las cosas me llaman la atención y me fijo en ellas. Antes iba, cuando estaban abiertos los archivos, iba a buscar en el índice, a buscar documentos. Estoy hablando de la Biblioteca General de Puerto Rico, que tienen un archivo riquísimo y un poco descuidado. Pero para investigar, digamos, PRT, este libro de William Carlos, ahí busqué primero todos los libros suyos que encontré, ¿no? Luego, para las escenas en París de esta señora, hay referencias de imágenes como los cuadros de Calle Bot y se describe un personaje como un cuadro de Tussaud, de la señora esta que hace sombreros. Y busqué, encontré, porque en Gálica, donde todos hemos buscado esas cosas, un manual con las… de diez volúmenes descriptivos de los planes de la Feria Exposición de París en 1878, con anuncios, con revistas, con guías turísticas, con imágenes de los teatros. Y eso, pues, evidentemente era una cosa monstruosa, ¿verdad?, que me cayó así encima de golpe. Yo no tengo la disciplina ni remotamente de meterme en algo así, pero sí encontré referencias, por ejemplo, a Baudelaire en esos… en algunos anuncios, a sus libros. y entonces me ocurrió usar, poner en esa escena un cuento de Baudelaire y algunas… y luego cuando… ¿cómo tú vas a meter esto aquí, en esta novela? ¿le vas a dañar las proporciones? Una novela breve. pues lo que hice fue como una especie de poema de la forma esa en escalera que escribía Williams de los objetos que había allí en la Feria Exposición y la pongo a ella así como de excursión por eso. Y luego llamando la atención a lo irreal que es también ese catálogo, en otras circunstancias, en otras circunstancias, como en la novela PR… el libro PR3 Aguirre, encontré por la internet unos archivos sobre uno de los propietarios bostonianos de la central del Company Town, que es el tema del libro, ¿no? en Boston, en el archivo más vetusto y antiguo de Boston. Hice una cita con meses de antelación, llegué, solamente tenía para quedarme un día, tenía presupuesto. Eso es lo bueno, porque la vida te va marcando tus propias… tus propias coordenadas. No tienes todo el tiempo del mundo, no tienes… tienes que hacer con lo que tengas a mano. Y entonces cuando llegué, quedaban dos horas para cerrar, y un señor me mira así, por poco me fumiga, y me dice… yo a mí se me había olvidado el contacto, no aparecía por ninguna parte, nada, que yo pudiera entrar al Santo de los Santos, donde están las bibliotecas estas del siglo XIX y los archivos. Y me dice, no, esta mujer no puede ser, no, ella no puede ser, ella no puede ser, mi amor, ella no puede ser. Entonces, una señora, un joven, se pone a buscar en la computadora, bueno, she's here, ella es miembro, miembro del, de la, del, del archivo del Ateneo de Boston, y él insistía en que imposible, ¿no? Entonces, otra señora dice, bueno, si es miembro, puede ir a donde la gana. Así que, en fin, que mi tiempo de investigación con los documentos de uno de esos personajes, fueron como dos horas, pero fue como estar en el cielo, porque me atendieron con una sutileza y una gentileza, como yo digo, así se debe sentir la gente verdaderamente rica, que no tiene que preocuparse absolutamente por nada, todo está hecho, todo está, todo está organizado en torno a ellos. y lo que hice nuevamente fue ver algunas cartas, unas cartas de Edith Wharton, por ejemplo, la novelista, y cartas de obispos sobre Puerto Rico, porque este señor era muy religioso y ahí tenía como instrucciones. Y escogí al azar y finalmente, con los materiales que tienes, armas un libro sin pretensiones de que sea un libro, el libro definitivo sobre el tema, o de que este sea una aportación extraordinaria. Y además, me fascina, me fascinan las historias de estos aristócratas bostonianos. Hay un capítulo donde hay una parodia de la escritura de Henry James, que es uno de mis grandes amores allí, para Henry James, en Aguirre, en esta plantación, con el calor que no tolera y demás. Esa es la primera parte. Pero es muy irónica y muy crítica también. No es la apología del capitalismo ni del racismo ostoniano. No se asusten nada de eso. Y la segunda parte pues ya tiene que ver con las experiencias de los que trabajaron allí, de los obreros. Y cómo, el tema es, cómo puede haber una sensación de pertenencia a un lugar donde se ha sufrido, donde se ha trabajado mucho, donde se ha vivido la segregación residencial que hay en ese poblado donde los blancos vivían en un sector, en las casas, las casas mejores, así, con mejores vistas al mar. Los profesionales puertorriqueños también vivían en otro sector y los obreros en barracones, realmente. y sin embargo, hay grupos de la comunidad cercana que celebran, celebran bombazos de plena todos los años, se venden artesanías y la idea es como que ese lugar les pertenece. Algunos porque se criaron allí y fueron, tuvieron cierta libertad como niñas. pero ya me perdí ahora. Ya me fui. Constanza lo sabe. Es que mi archivo es así de organizado. Sí, gracias por compartirnos tu trabajo de archivo y volviendo a La muerte feliz, ahí, bueno, es que además tú escribes de un modo muy poético, o sea, bueno, esto es la cosa más tupida que he dicho porque qué es escribir poéticamente, ¿no? pero quiero decir en esa relación que tú estableces con William Carlos pero también con la madre y que es chistoso porque la madre le dice a ver, escribir es lo más democrático que hay, hijo mío, ponte a pintar, ¿no? Eso también desacraliza un poco la figura del escritor como hablábamos ayer, pero igualmente se esboza una poética que sería la de la del poeta, la de él, ¿no? pero una poética que viene marcada por ese vínculo con la madre y por haberla visto en contacto con las flores a propósito de lo que hablaba ayer Zoraida que uno es su, de su, digamos, de lo que la salvó en plena pandemia era ese trabajo con la tierra, ¿no? Y se habla de un estado eufórico vinculado con las flores y se habla de lo que es como casi una eufloria que podría ser una poética que es como estar en las cosas o de que el arte empieza a aparecer cuando las cosas desaparecen, ¿no? Estar en las cosas. Esa que es una poética brutal, obviamente. ¿Sientes que también tu poética o cómo puede gestionarse esa poética en el trabajo con el archivo? Ponte tú. Sí, cómo hay que dejar que de alguna manera el personaje se apropie de 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 ese subconsciente de quien escribe para poder hacerle hacerle justicia, sobre todo cuando hay una empatía con con la estética del personaje, con con esa llaneza, ¿no? de esa poética que de un hombre que una persona que que estuvo trabajando siempre todo el tiempo y tenía una práctica de como médico y atendió se dice que dos mil partos o algo así por el estilo ya se pierde. Todavía cuando fui a Rutherford hace hace unos años había una señora que había sido una de las últimas pacientes cuando niña, una señora negra que vivía en la comunidad y entonces yo creo que sí que esa esa escritura ese modo casi frenético de escribir y todo ese movimiento que hay en la novela pues es afín a como yo puedo escribir, ¿no? No soy persona de sentarme a ocho horas a escribir todo ya preconcebido con un mapa de principio a fin y terminar un capítulo que empieza de esta manera y lo voy a llevar acá y partir de un plan preconcebido no, no es, no puedo, no puedo hacerlo me parece que estupendo que haya gente que tenga ese talento y que tenga esa fuerza y esa ese control de la escritura en mi caso quizás es como algo agobiante yo puedo estar una hora escribiendo los disparates que se me ocurran y lo que lo que quiera y disfrutando y riéndome disfrutando la escritura como si estuviera leyendo a alguien y luego meses después lo veo y digo ay Cristo que vas a hacer con esto entonces vuelvo otra vez a darle forma y a recomponer me doy cuenta si se trata de una novela me doy cuenta donde están los cortes los capítulos entonces esa es la etapa fría de lectura y yo creo que en el caso de William Carlos que andaba que escribía sus poemas en recetarios y andaba donde se le ocurriera algún poema algún verso lo tenía que anotar era un poco así eléctrico una persona que además escribió libretos de ópera obras de teatro tres novelas murió creo que a los 79 años y no paró nunca viajó en dos ocasiones que sepa yo a Europa a Puerto Rico fue en dos ocasiones muy brevemente la segunda se cuenta en la novela que es cuando va a visitar la ciudad de la madre Mayagüez y descubre que era más vieja de lo que él creía y un poco pues la novela se fue se fue haciendo así descartando fluyendo la escribí con bastante rapidez quizás porque digo en dos años que no es mucho para escribir una novela por esa misma empatía entonces luego voy a Rutherford al pueblo y el pueblo es fascinante porque está al lado al cruzar el río al lado de Nueva York y entonces es un pueblito bucólico de Nueva Inglaterra con estas casas bellas de las novelas de Luisa May Alcott y del mismo Henry y hay un culto hay un culto a William Carlos incluso nos dejaron entrar en en la casa de sus padres donde él se crió y la señora nos enseñó una especie de friso de moral que había hecho el hermano de una casa caribeña que yo quizás es un recuerdo del padre de una postal que él lo pintó así y y luego nos dijo que ellos estaban muy contentos de los espíritus de la familia porque el esposo de esa señora era espiritista ¿no? ¿viste? y con esto y los espíritus de William de la madre y de todos ellos y la abuela que era terrible decían que estaban contentos me lo dijo con la mayor naturalidad del mundo su esposo era un sensitive man entonces esas cosas pasan pasan y hay que hay que hay que disfrutarlas y atesorarlas y y aprovecharlas ¿no? y verlas ¿verdad? los detalles lo más pequeñito lo más insignificante Marta y esta es una novela sobre William Carlos Williams y sobre la madre es decir sobre la tradición y sobre los linajes y sobre una tradición que en tu caso tú desvías hacia el Caribe entonces como ya estamos llegando al final no quiero que perdamos esta oportunidad para que nos comentes un poco de tu canon caribeño que nos menciones ciertos autoridades puertorriqueños que para ti fueron centrales que después el público pueda ir a leer bueno evidentemente hablando del canon relacionado con el Caribe pero en general y también tus lecturas yo sé por ejemplo Alejandro Tapia mis lecturas bueno el siglo XIX yo leo más novelas Alejandro Tapia y Rivera que para mí aquí pues lo siento tengo que decirlo fue el escritor más brillante del siglo XIX hispanoamericano eso nadie entiende pero lo fue vean su obra está en está en los archivos españoles en la biblioteca de archivos españoles mujeres Lola Rodríguez de Tío que también está enterrada en Cuba porque pasó una buena temporada en Cuba en el siglo XIX poetas menores pero importantes por su conciencia su apego al lugar como José Gautier Benítez y a la isla a la insularidad a las costas a la belleza de la isla ellos recalcaban que que en la isla no había violencia como en América Latina que no había estos espantosos de un tigre y hay valíes y cosas pero eso de la mansedumbre pues pues se repite un poco un poco en la literatura en el en el narradores yo hice una antología para Fundación Ayacucho y rescaté Cuentos de Betances el el independentista más destacado el confederacionista antillano había una idea de que el futuro de Cuba de la española Haití la República Dominicana y Puerto Rico estaban tenían que estar relacionados por una especie de confederación lo que luego trataron los ingleses después de la independencia de Jamaica y no funcionó porque fue algo algo impuesto pero en este caso tanto José Martí como la misma Lola como Betances tenían todo un un diseño un diseño de de lo que debería haber sido la confederación de las antillas y que yo entiendo que todavía hay que pensarlo verdad es como hay que hay que imaginarlo y hay que hay que difundirlo porque tiene sentido que las islas vuelvan a comunicarse y que compartan poderes y que un poco al estilo de la Unión Europea pero en el en el espacio nuestro espacio pequeño más escritores bueno ya mencioné a Pales ¿verdad? Julia de Burgos poeta los novelistas naturalistas como Manuel Senogandía actuales pues estás tú ¿no? dos veces que tú eres medio yo soy borrado tú tienes tu lado boricua está ahí en el canon para nosotros y jóvenes muy brillantes ¿no? que es lo que veo aquí también son escritores con una formación intelectual y una capacidad y una inteligencia impresionante precisamente porque son escritores y según pues hay 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 tantas quejas de que los jóvenes que si el lenguaje que si la pobreza del lenguaje y de las perspectivas ¿no? yo lo que he visto aquí en estos días es puro pensamiento ¿no? y que y búsqueda también que es bien importante es lo que mencionaba Capaz Rojo ahorita de de no empantanarnos en 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 esta en esta desde luego estamos de luto por todo porque el planeta se está yendo pero imaginar otra por eso hablo en nuestro caso de la confederación antillana también de que se yo cortes transversales en 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 lo de la la organización política y social creo que Cristina ayer dijo unas cosas fascinantes yo desde entonces estoy mirando mucho el piso yo soy animista yo creo que tú también un poco el piso a ver lo que encuentro y fijándome ¿no? porque ese es el ese puede ser el punto de partida de 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 una idea que quizás haga falta sea necesaria y se pueda compartir y yo creo que en eso coincidimos yo soy animista vivo en el campo vivo sola con mi esposo y cuatro perros y me paso por ahí hablándole a las matas a las flores a todo lo que lo que aparezca él ya está acostumbrado a irme a hablar darle voz a las perros a los perros que son todos todos son personajes cada uno tiene lo suyo y y creo que eso ya aquí jamás podré superar lo que tú dijiste pero me quedé con con la idea de que está ahí pero no lo vemos está ahí ¿no? está ahí lo que necesitamos está ahí lo que la tierra necesita lo que necesitan nuestras comunidades y no lo vemos porque los lentes que aplicamos son la ceguera ¿no? totalmente ¿qué más? estamos justos igual pasamos la palabra al público en realidad más que una pregunta es dar cuenta de una fascinación en diciembre de 2020 de 2019 Olga y yo viajamos a Puerto Rico por cuestiones familiares y siempre nos gusta descubrir aquellas literaturas que todavía no conocemos y le preguntamos a Carlos Fonseca qué autores o autoras puertorriqueños tenemos que leer tenemos que conocer y nos dijo les voy a decir tres nombres cualquiera de los tres es imprescindible Marta Ponte Marta Ponte y Marta Ponte viajamos viajamos a viajamos a Puerto Rico leímos la muerte feliz de William Carlos Williams en edición puertorriqueña nos fascinó tanto coincidió la época del terremoto más violento que ha habido en el último siglo en Puerto Rico toda la isla se quedó sin electricidad bueno en esa circunstancia viajamos hasta el otro extremo de la isla para ver esos espacios esa calle Méndez Vigo donde vivía Raquel la madre de William Carlos Williams bueno fue una fascinación total por el libro y quisiera agradecer a Casa América Cataluña a Bibliotecas de Barcelona a Kilómetro América la oportunidad que nos da de poder conocer autoras como Marta Ponte de Puerto Rico como Selva Almada como tantos otros que nos está dando a conocer así que era solamente eso un apunte no sé si Olga quería yo quería hacerle una bueno primero estamos muy contentos porque este libro parece una conjura tiene dos citas al final y una es de Cristina Rivera Garza y otra es de Carlos Fonseca que estén que estén los dos aquí es bueno como como mágico ahora ahora quizás tendríamos que bueno venimos de Madrid de la feria del libro y tendríamos que añadir en la segunda edición que va a llegar muy pronto la frase de Marta Sanz en Babelia me despellejaría las manos aplaudiendo la sabiduría literaria de Marta Ponte y bueno un encuentro que hubo en comisiones obreras a mí me hizo mucha ilusión que fueron en comisiones obreras además que le preguntaron sobre la mujer escritora y le preguntaron a Marta Sanz qué autora recomendaría dijo sin duda alguna Marta Ponte y venía un montón de gente de fuera del mundo literario buscando este libro y nos hizo muchísima ilusión también quiero hablar de Mónica que una vez en una conversación que tuvimos le hablamos de este libro y se ilusionó muchísimo y dijo ya es hora que comencemos a publicarnos solo a escritoras de 30 años se incluía a ella sino a los demás y es bueno muy emocionante entonces sí que le quería hacer una pregunta a Carlos para acabar él nos comentó dice bueno es que Marta es la gran maestra de las nuevas generaciones de escritores de Puerto Rico o caribeños ¿qué tiene la literatura de Marta para ser eso una maestra de las nuevas generaciones de escritores caribeños nosotros somos fans absolutos declarados de lo que escribe Carlos Fonseca y nos hizo muchísima ilusión ese comentario bueno muchísimas gracias no miento es decir debo dar puedo dar testimonio rendir testimonio de que hay hasta peregrinajes a Calle a visitar a Marta Ponte de muchísimos compañeros que realmente admiro como Luis Otoniel Rosa que también es un autor fascinante y lo interesante es que son somos autores con propuestas muy distintas pero aún así vemos en Marta y en las distintas Martas que hay porque hay una Marta que es la Marta de Angélica Furiosa una Marta que es la Marta del Archivo una Marta más histórica hay distintas Martas no hablamos de eso pero para contestar tu pregunta Olga pensaba yo el otro día ¿qué significa ser un gran escritor? y me di cuenta cuando estaba leyendo yo una famosa anécdota caribeña que de repente yo digo esto parece firmado por Marta era una anécdota que ocurre en 1940 cuando desde Marsella tienen que salir tienen que escapar los intelectuales de la disidencia y judíos ¿verdad? ¿quién estaba en ese bote que sale de Marsella hacia el Caribe que se desvía hacia el Caribe? estaba André Breton estaba Claude Lévi-Strauss el padre de la antropología moderna estaba Victor Serge el revolucionario estaba Wilfredo Lamb el gran pintor cubano imagínense las charlas de repente la primera parada es en donde en Martinique hablando de países menores que han dado una riqueza se baja a Breton empieza a buscar por una librería y ¿qué encuentra? una edición de un libro de una revista que se llama Tropic que está editada por M. César y Suzanne César los dos grandes pensadores del concepto de negritud y yo leía esa anécdota fascinante y yo decía esto parece estar firmado por Marta Ponte yo creo que cuando alguien logra firmar la historia cuando uno ve una anécdota que no la creó nadie y uno dice esto pertenece a un libro de Marta Ponte o pertenece a un libro es que realmente estamos enfrente de un gran autor o una gran autora yo tengo que incluirme sinceramente como parte de los fans de Marta Ponte y tengo una historia más o menos parecida a la de ustedes yo fui a Puerto Rico ¿qué sería Marta? 2006, 2008 no me acuerdo a Daro 2004 Dios mío y yo iba a dar un taller en la Universidad de Puerto Rico y hice lo mismo que ustedes ¿a quién debo de leer? ¿qué es lo que tengo que hacer? y todo mundo todo mundo en San Juan me dijo tú tienes que leer a Marta Ponte y no solo eso tienes que conocerla entonces tú todavía estabas dando clase en la Universidad no tuve que ir lejos allí mismo nos conocimos y desde entonces yo quedé deslumbrada por la inteligencia la sabiduría la empatía en fin todo lo que es Marta pero son varias Martas tienes toda la razón y a mí lo que me gustaría oírte a Paroy porque bueno este es el libro con el que por fortuna ya la podemos leer fuera de fuera de Puerto Rico pero los que fuimos a Puerto Rico y te leímos desde antes conocemos como una esta multiplicidad a la que se refiere Carlos y ojalá vengan más libros después ¿no? entonces un poco como adelanto un poco como para que nos vayamos enterando de lo que puede venir en términos de publicación me gustaría que nos contaras que nos compartieras algunas de estas cartas como tus obsesiones o tus intereses que se convirtieron en los libros que fueron convenciendo a tus lectores de Puerto Rico de que eras una mujer a la que tenemos que leer cuando vamos a Puerto Rico y cuando salimos de Puerto Rico entonces no sé unos dos tres proyectos fundamentales antes de este que es como ya dijeron hermosísimo pero que nos pudieras introducir a ese mundo que bueno los lectores de Puerto Rico tuvieron el privilegio de leer mucho antes que los que todavía que los que no estábamos ahí bueno realmente es un reto contestarte porque soy sorda y se perdió toda esa hermosa presentación casi no no distinguí si recuerdo tu visita a la Universidad de Puerto Rico aquella conferencia que diste sobre la novela la primera novela que tiene que ver con el asilo de 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 los locos y y sobre el ventriloquismo y la voz ¿no? la voz como como algo más más luminoso que 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 los cuerpos y que las percepciones eh eh mediante los los demás sentidos y como luego pues estuviste una temporada también en la Universidad que no sé tiene que haber sido siempre admiré esa esa valentía ¿no? de llegar y y recoger y aprender y darse a querer con tanta tanta inmediatez y tienes tienes gente que te queremos mucho allá y que hemos leído todos tus libros absolutamente todos tus libros y tú estabas preguntando por mis transformaciones de bueno pues nada yo empecé a escribir ya a los 49 años porque antes de eso tenía que trabajar ¿verdad? entonces lo que hacía era renunciar a trabajo y pasábamos hambres y miserias porque en casa como que siempre eso ha sido como una lógica ¿no? eh y luego entonces a no Marta se tiene que ir a trabajar a lo opaco se tiene que ir hay que hacer algo porque ya no podemos pagar las facturas de la luz ya no podemos alimentar a los perros pero entonces en determinado momento yo fui directora de la editorial de la Universidad de Puerto Rico y del Instituto de Cultura en determinado momento me fui de la estuve cinco años dirigiendo la editorial de la universidad y dije no yo voy a escribir yo voy a escribir y me volví loca y ya y entonces ahí fue que empezó la aventura de la primera novela que tiene que ver con la espiritualidad de unas comunidades que hay en las montañas de mi pueblo y una y una figura así medio mitológica que dicen que es una especie de avatar o de o de manifestación moderna de de María la madre de Jesús y luego pues eh así fue bien siempre bien accidentado eh sin recursos y un poco así como un arranque de locura total de yo debo el trabajo yo me voy se acabó voy se voy y y de alguna manera pues pues se han ido acumulando como catorce libros ya y tengo tengo como esta perspectiva y es que bueno obviamente he escrito hago lecturas y escribo críticas reseñas y presento libros así que 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 pues de eso se trata pero todo muy muy circunscrito a la isla ¿no? viajo quizás viajo poco ¿no? los últimos dos viajes fueron uno a Pittsburgh a la universidad otro a a Nueva York a Fordham a presentar este libro de de PR3 a IR y a las Antillas a los viajes estos para ir documentando entrevistas y otro libro que sea un libro de entrevistas y tengo eso previsto también en el futuro y pues para viajar pues hago su vendo mis libros lo que hago es imprimo una cantidad de libros y nada tengo inmediatamente se venden se venden con eso pues complemento quizás no está de moda ni que hay bien decir que uno no tiene dinero pero realmente yo el dinero yo no no he sido muy 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 compañeros de trayectoria y y lo bueno es tener como unas redes ¿no? de personas nuevamente la comunidad extendida que que les importa y que que ayudan yo creo que que tenemos eso eso es fundamental tal vamos un aplauso para no está bueno Gracias.